¿Qué es Santa Marta? Celebramos que Santa Marta haya sido elegida como sede de la primera reunión que el Consejo Global de Turismo Sostenible decide hacer en Latinoamérica. Significa que Colombia, el país de la belleza, lidera las iniciativas de turismo sostenible en la región, al ser uno de los pocos países que implementa una política pública en esta materia. También demuestra que es posible hacer del turismo una alternativa para la transición económica y la protección de la naturaleza. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo invertiremos más de 650 millones para acoger, entre el 27 y el 29 de mayo, a las delegaciones de más de 20 países que llegarán a Santa Marta para participar en este encuentro y liderar la construcción del Pacto Latinoamericano y del Caribe para el turismo sostenible.